El cuento de la alfombra mágica Llegar diseños Diseños Y también trabajar Trabajar Leer Leer ¿Y qué hacía todo el tiempo? Trabajar Le decía a su hermano que no iba a jugar con él Ay, le decía a su hermano que no iba a jugar con él ¿Y al hermano chiquito qué le gustaba hacer todo el tiempo? Jugar Solo jugar, excelente ¿Y a Claudia qué le gustaba hacer? Ayudar Ayudar a todos Muy bien Acá ustedes me contaron muy bien lo que había pasado Y Víctor estaba jugando con un avión y de repente ¿qué pasó? Y le tiró y se rompió Ay, tiró el avión y le rompió toda la maqueta Después vino Claudia ¿Y qué hizo Claudia? Los ayudó ¿Qué les dijo Claudia? Él dijo que no peguen Los hermanos estaban durmiendo y Víctor no podía dormir porque empezó a sentir... Un unido Un unido Del living Del living ¿Y quién era? El alfombra mágica Ay, una alfombra mágica ¿Cómo se dieron cuenta que era mágica? Porque la vimos la vez pasada Volaba Todo eso hacía la alfombra ¿Y a dónde nos invitó? A las islas A las islas Y al principio ¿Víctor qué dijo el chiquito? ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! Pero ¿quién decía? No, no sé El grande El grande Hugo decía No sé si voy a ir Decía Porque puede ser peligroso Pero para cuidarlos fue Y al final acaban volando Y os salen ¿Y a qué islas llegaron primero? A la isla los trabajores A la isla de los trabajadores ¿Y los señores? ¡Así! ¡Ah! La cara que pusiste así Estaban así enojados ¿Por qué? ¿Qué decían? ¡Trabajar! ¡Trabajar! ¡No querían jugar con ellos! ¡Claro! Cuando Hugo le decía Hola señores ¿Qué están haciendo? ¿Los señores qué decían? ¡Trabajarlos! ¡Dejarlos trabajar! ¡Exacto! Estamos como Ocupados ¿Qué dicen? ¡Ocupados! ¡Ocupados! Ahora darles corte Decían los señores Y después estaba triste ¿Por qué estaba triste? Porque no le fingieron ni odia Ni le saludaron Claro ¿Y qué se dio cuenta? No le dieron corte No le dieron corte ¿Y de qué se dio cuenta entonces? De De su hermano 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 Voy a jugar contigo Y ahora en adelante No voy a trabajar todo el tiempo Voy a jugar contigo un rato Y te voy a escuchar Y luego subieron a la alfombra ¿Y a qué isla fueron? A la del respeto A la del respeto A la que le gustaba ¿A quién? A Claudia A Claudia ¿Y a una isla cómo? A toda Peinada Así dice que ¿A toda? Peinada Peinada Toda peinada Toda prolija ¿Eh? ¿Qué? Y felices ¿Y qué más? Y silenciosa Y cerró los ojos Y cerró los ojos Y ya porque dijo Ay, cómo me gusta esta isla Toda tan prolija Y ordenada ¿Y qué pasó? De repente Llegó Una niña Una niña Y cuando la vieron A la niña Le dijeron No, la niña ¿Y qué pasó ahí? Le dijeron ¿Nos acompañás? ¿Nos llevás por toda la isla Que queremos conocer? ¿Cómo es tu isla? Pero el abuelo dijo No No estés con esta niña Tan gritona Dijo Porque esta niña Que grita tanto No puede estar En la isla del respeto ¿Te acuerdan? Sí Muy bien La señora Mira la cara Que le ponía Qué niños más gritones Y revoltosos Decía Están a punto ¿Y qué se dio cuenta Claudia entonces? Está triste ¿Por qué está triste? Porque Porque El tío Y el señor La resongó El señor La resongó ¿Y qué se dio cuenta Ella? Que cuando Los hermanos gritaban ¿Ella qué hacía? Yo sonrío También lo resongaba ¿Verdad? Y por eso se puso triste Y dijo Me di cuenta Sentate Me di cuenta De que yo también A veces les hago Cállense Dejen todo ordenado Les pidió disculpas A los hermanos Y dijeron Vamos a la isla De jugar La isla del juego Y la diversión ¿Y qué hacían los niños En esa isla? Em, 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 em Arrancaban frutas Arrancaban frutas Se reían Las pisaban Las pisaban Las tiraban ¿Quién estaba feliz? Víctor Víctor Mire la cara de Víctor Yupi Este es mi lugar preferido Decía Hasta que de pronto Tenía sueño ¿Y qué pasó? Se puso a durar Porque no podían dormir Claro Le dijeron No se puede dormir En esta isla En esta isla Hay que todo el tiempo jugar Pero claro Los amigos Estaban súper cansados No, quiero dormir Y cuando ellos Querían dormir ¿Qué hacían Los otros niños De la isla? Le dijeron Y le tiraban Frutas Le decían No se puede dormir Le tiraban frutas Muy bien Qué atentos que están Entonces ¿Se sintieron contentos ellos? No Querían jugar Todo el tiempo Asustados Claro Mirá la cara De asustados que tenían Nos queremos ir de aquí Y se dio cuenta De que se puede jugar Todo el día Sin parar No ¿Qué otras cosas Hay que hacer también? Bañarse Bañarse Lama sus dientes Vivir Porque él siempre Estaba sucio Y también Comer la comida Comer Estudiar E ir a la escuela Y aprender ¿Verdad? Como ustedes Sí Muy bien Entonces Alfombra Nos queremos ir Queremos volver ¿A dónde? A casa Y contentos volaron Porque dijeron Enseguida Vamos a estar en nuestra casa Yupi 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 Y ahí llegaron ¿Y qué le dijeron? Alfombra Te vamos a volver a ver ¿Qué dijo la alfombra? No No ¿Por qué no? Porque 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 tenían que ir Con otros niños Qué divino Porque tenían que ir a ayudar A otros niños Excelente Ya aprendieron la lección Ahora me voy a convertir En un alfombra Living Y cayó Y colorín colorado Este cuento Se ha terminado Pase por un lado Pase por el otro Y si quieren otro día Contamos otro Un aplauso Pase por el otro Maí Y la alfombra Mágica Vale